dana paola confirmó que dará vida a lucero el primer amor de la intérprete josé josé en la nueva serie autorizada de telemundo el príncipe de la canción la joven de 22 años lo hizo oficial en sus redes junto con un vídeo en el que interpretó un fragmento de la canción el triste